Gracias, tío. Muchísimas gracias, hermano. De verdad, pollo. Es increíble, esa. De verdad. Es puto increíble. Ostras. Ay, perdón, perdón. Perdón, que me caí. Uy, baile. No se alimenta, yo creí que era... Nah, valiendo ver la cocina. No se quedó en la cocina. Uy, qué juguete. Uno es Lanz, Twenty. Y Pro. Seixar o Pro. ¿Qué pasa? Seixar o Pro. ¿Qué pasa? Seixar o Pro. Exacto. ¿Qué pasa? Sí, me decía que no es... ¿Cómo? Nada, no te ha dado. Yo sé. ¿Qué pasa? Abraba. No te ha dado. Vale. No te he dado. Vamos a ver. Todo esto. Esperamos un... No te ha dado. No te he 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 dado. y dice que salgo muy bueno muy bueno